Que tonto fui, volví y caí, del mismo error nada aprendí Te perdoné y contigo volví, y mira lo que hiciste de mí Que me dejaste con el alma herida, y ahora no sé qué hacer con esta vida Porque olvidé lo que me hiciste a mí, si te conocía, ¿por qué volví? Y de nada volvió, de tonto seguí, creyendo en tus palabras que luego caí Y no es toco que una vez tú me engañaras, ciego de amor te dije que te perdonaba Me aconsejaron y me escuchaba, porque tu amor me dominaba Solo me importabas tú, sin importar lo que pasara Y ahora de mí no queda más, que un alma desesperada Porque si es todo clavado aquí en mi pecho, que me hiere y me mata lentamente Tú sabes cómo me arrepiento, de verte amado y de quererte Eres culpable de mi suerte, si a mí me llega la muerte No sé si pueda soportar una traición doblemente Cualquiera llora, si la perdoné Y de nuevo me engañó Qué duro, eh Ronald Núñez ¡Díselo! Que decepción dejó este amor, porque le di mi corazón Si me engañó aquella vez, porque de nuevo la perdoné Y ahora qué hago si corre por mis venas El sufrimiento que me ha causado ella Cómo cubre este tormento, si culpable yo me siento Del error que cometí, ahora lloro y me lamento De mi desesperación, y esto que llevo de él Y quisiera despertar una mañana Y sentir que no me ha pasado nada Pero esta triste realidad, casi mamás mi herida Porque con esta maldad, tú me cambiaste la vida Y de mí no queda nada, solo un alma destruida Ay, qué dolor, en mi alma dejó De nuevo me engañó Que tonto fui yo You know I got it